Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas en el programa hoy de Televisa, y es que su carisma y algarabía hace que cada sección que tiene sea de lo más divertida, pues le pone su propio sello. Canta la palabra es una de las secciones más aclamadas de dicho programa, y donde los conductores e invitados tienen la oportunidad de retarse para saber quién canta mejor, y sobre todo, quién interpreta mejor. Galilea Montijo es una de las primeras en pasar y dar a conocer sus mejores talentos para la interpretación y expresión corporal. Tal es el caso del programa de ayer martes 20 de agosto, en el que la cantante interpretó una canción con la palabra cadena, y la tapatía interpretó la canción Aún lo amo de dulce. Eso sí, se echó una interpretación digna de un Oscar, tanto que al terminar Latin Lover contra quien compitió le hizo reverencia y todo, pero eso sí, quien no contuvo las lágrimas al ver la interpretación de Galilea, fue su compañera Andrea Legarreta, que sin pena lloró en vivo. Mira, mira, a la Legarreta se le salieron dos lágrimas. Estoy muy conmovida, respondió Andrea Legarreta. Claro que las lágrimas fueron un poco a broma, pues en el enfoque se ve cómo se está limpiando los ojos. Momento muy divertido para el público del matutino. Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.